¡Nos llevamos la copa para Bilbao! Bueno, bueno, que esto todavía no ha acabado, ¿eh? Tranquilo, gatito, que todavía os lleváis otro bacalao. ¡Miaaaau! ¡Que alguien me ayude! ¡Me estoy quemando la cola! ¡Estos gatitos no tienen muy buena cara! ¡Están muertos de miedo! ¡Al menos lo vamos a intentar! ¡Que somos! ¡Leones Campeones! ¡Somos los leones del Athletic de Bilbao! ¡Y vamos a pasar a la historia con este partido! ¡Venga, chicos! ¡A cantar! ¡Gracias! ¡yn! ¡Gracias! ¡Gracias!